Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda A mi sienta en mi pum y hasta currú me voy a dar pum, capum, capum Sientame pum, pum, pum por mi cucú yo quiero a tu ah, ah, ah A mi sienta en mi pum y hasta currú me voy a dar pum, capum, capum Sientame pum, pum por mi cucú yo quiero a tu ah, ah, ah Mami, yo sé que a ti te gusta, que te ponen loca, cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás, que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Música 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 Sientame pum, pum por mi cucú yo quiero a tu ah, ah, ah Música 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 Yo sé que a ti te gusta, que te ponen loca, cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás, que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad Música Música Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Música Mariceta es mi pum y hasta currum, me voy a dar pum, capum, capum Sétame pum pum por mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah Mariceta es mi pum y hasta currum, me voy a dar pum, capum, capum Sétame pum pum por mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah Mami, yo sé que a ti te gusta, que te ponen loca, cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás, que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Mariceta es mi pum y hasta currum, me voy a dar pum, capum, capum Sétame pum pum por mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah Mami, yo sé que a ti te gusta, que te ponen loca Cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás, que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Mariceta es mi pum y hasta currum, me voy a dar pum, capum, capum Sétame pum pum por mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah Sétame pum pum y hasta currum, me voy a dar pum, capum, capum Sétame pum pum por mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah Mami, yo sé que a ti te gusta, que te ponen loca, cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás, que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Mariceta es mi pum y hasta currum, me voy a dar pum, capum, capum Sétame pum pum por mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah Mami, yo sé que a ti te gusta, que te pone loca, que te pone loca Sétame pum pum por mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah Mami, yo sé que a ti te gusta, que te pone loca Cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás, que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad Música Sétame veto Música 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 Gracias por ver el video.